buenas amigos qué tal cómo estáis bueno espero que bien seguimos adelante con la nueva temporada decíamos que un solo vídeo de un minuto minuto y poco o incluso menos para asignar un código de avería de cierto modelo de caldera de cierto fabricante y el otro día estaba yo pensando meditando perdón en qué bueno sería en que se unificará todos los códigos de avería de las calderas o sea sin importar el fabricante el código es 01 por ejemplo pues fallo en el encendido se me ocurre no y el 02 pues sobre temperatura que en todas las calderas ese código fuera el mismo para todas las calderas o sea se me ocurría porque sería una maravilla llega uno y con sabiendo pues los códigos 20 códigos pues se sabrían todos los códigos de todas las calderas del mundo es algo parecido como se me ocurría al sistema métrico internacional es cierto que no todas las naciones del mundo lo utilizan pero casi todas el metro o por ejemplo el litro o el kilo está extendido por todos lados no y a la hora de medir pues agarramos el metro y un metro pues aquí en el otro lado es lo mismo no de manera que o un litro en medida de capacidad vaya pues es lo mismo en los códigos de avería sería una maravilla sabríamos 20 30 códigos y no tendríamos que estar consultando cientos de códigos pero bueno amigos eso fue una cosa que yo que sé me lo estuve meditando me vino a la mente y os lo expongo si algún día lo llevan a cabo será una maravilla mientras tanto pues aquí seguiremos haciendo los los vídeos estos vale amigos bueno pues en esta ocasión vamos a hablar de un código de avería de la caldera minu vereta minu x de qué código de avería vamos a hablar del e10 que qué problema tenemos con este código de avería bueno pues tenemos un fallo en la chispa en el encendido recordamos que un fallo de encendido puede ser por diferentes motivos falta de gas puede ser que no tengamos la tensión correcta que haya baja tensión diferentes motivos son de ionización sucia bueno que tengamos en cuenta que es el fallo de encendido en esta caldera la vereta minu x vale amigos chao